McDonald's anuncia venta de hamburguesas vegetarianas. McDonald's finalmente se decidió a ensayar con una hamburguesa vegetariana. La cadena de restaurantes dijo este jueves que pondrá a la venta en una prueba muy limitada en Canadá, su hamburguesa elaborada con PLT, que significa planta, lechuga y tomate. La prueba comenzará seis meses después de que la rival Burger King empezó a poner a prueba su hamburguesa vegetariana imposible. Para competir con la marca Beyond Meat, más allá de la carne, la imposible ya se vende en todos sus locales en Estados Unidos. Todo el sector de comidas rápidas empieza a ofrecer alternativas a la carne. KFC dijo el mes pasado que inició pruebas con nuggets de pollo y alitas deshuesadas de vegetal con Beyond Meat. Impossible Foods anunció en mayo que estaba empezando a fabricar salchichas sin carne para la cadena de pizzerías Lear Caesars en algunos estados. La vicepresidenta a cargo de estrategias globales de menú de McDonald's dijo en su blog que la empresa sigue de cerca la demanda creciente de alternativas a la carne y aludió a la escasa magnitud de la prueba. ¿Por qué una prueba pequeña? Estamos aprendiendo. La prueba es una parte importante de cómo desarrollamos nuestro menú. Escribió. La prueba es una parte importante de cómo desarrollamos nuestro menú.